No quiero que sufras por mi cariño, no quiero que tus ojos empañen de llanto. Así soy el culpable de lo que está pasando, no importa que a mí me mate, no importa que a mí me mate, la pena que estoy sintiendo, necesito quererte siempre, siempre, porque viste a mi vida, luz y alegría. Así soy el culpable de lo que está pasando, no importa que a mí me mate, no importa que a mí me mate, la pena que estoy sintiendo. ¡Gracias!